Costarricenses, como ustedes saben, la inspección técnica vehicular que actualmente está concesionada a RITEVE finaliza el 15 de julio de este año. Un nuevo permisionario va a tomar la inspección y todos los empleados de RITEVE, que son un recurso humano muy valioso, se espera que sean aprovechados por el nuevo permisionario. Sin embargo, al finalizar el contrato, todos los derechos laborales de los empleados de RITEVE deben de respetarse. Como rectora en materia de trabajo, es obligación del Ministerio de Trabajo velar porque se respeten los derechos de los y las trabajadoras. En ese sentido, la cartera Mi Cargo está disponiendo de un grupo de funcionarios del Ministerio de Trabajo para que determinen los cálculos de aquellos trabajadores que lo requieran, pero para que tengan la garantía de que el Ministerio de Trabajo queda a disposición de todos los empleados de RITEVE para lo que requieran. Muchísimas gracias.